A veces me llaman A veces me llaman Tienes algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Hoy me hace falta evadirme La vida siempre te pone firme Hay cosas que te marcan y momentos impredecibles Ve con calma, el mundo es como un dirigible Salta la alarma, si alguien te pone la childe Guarda tu ego, caño que por la boca muere el pez Un perro viejo que sigue buscando su amanecer En cada noche, olfateando el cielo a placer Mordiendo tu fe, marcando las ruedas de vuestros coches Está el que duerme en la calle El que vive en los bares El que busca darte el palo sin modales El que pide una dosis más y ya va a tos puestos El que busca una mirada pa' sacarlas de contexto Es necesario echar una visual recta Estoy aquí tranquilo, vengo con los puestos Los años pasan y cada vez lo hacen más lento Yo sigo aprendiendo, andando en este infierno Un plom, tu voz, a veces me llama Quiere algo de mí Sigo, tu son, a veces me llama Quiere algo de mí Ella quiere mostrarme Quiere algo de mí Ella quiere enseñarme Quiere algo de mí No todo es por dinero Comparto una vida con alguien y eso es lo primero Si vienes a por mí No hay problema, te echo huevo Si la tocas a ella Te hundo veinte metros bajo el suelo Son prioridades, primo La llevo al pelo El respeto es la piedra angular de este guerrero Están los pocas grandes que no saben callar El que lo pinta, te vomito Y te quiere timar El que vacila de amistad Y luego te tira por detrás Están los vivos y los muertos Sí, en estas junglas no te puedes fiar Jugas con tu libertad Ese no es el remedio entre gramos y medio Jugos ya no te confunda Eso no es avanzar Cuando tengo la soca al cuello No me pongo a llorar Levanto cimientos Un blog, tu voz A veces me llama Quiere algo de mí Sigo, tu son A veces me llama Quiere algo de mí Ella quiere mostrarme Quiere algo de mí Ella quiere enseñarme Ella solo comparte Quiere algo de mí Esta noche me llama Quiere algo de mí Ella no me llama No me llama